¡Parse! ¿Cómo es que funciona la ducha? Es súper fácil, parce. Solo tiene que como que moverla para un lado, pero sin moverla tanto. También tiene que girarla hacia la izquierda, pero también a la derecha. Sacrificar a una cabra, hacer que Pautips diga gonorrera. También tiene que rezar a diez padres nuestros. ¿Qué más tiene que hacer? A su merced. Tiene que comprarme un bulto de papa y también tiene que llamar a mi mamá. Cuando llame a mi mamá, por favor, espere cinco segundos y después la activa hacia el lado y hacia el otro y ya. ¡Ah, bueno! ¡Gracias! Uy, pero ¿cómo es esta vaina? Esto es transparente. Todo el mundo me va a dar el pipí. Y si esta vaina, ¿cómo funciona? Dios mío, eso parece una estufa. ¡Parse! ¿Cómo va esta vaina? ¿Dónde está la llavecita para girar? Pues yo la giro y no sale nada. ¡Creo que no hay agua! No, no me baño. Se levantó esta... ¡Ay, uy! Esto está muy frío. Creo que ya entendí. Si la hago así y la cierro y la doblo un poquito a la derecha y reza un padre nuestro, salen dos goticas calientes. ¡Ay, qué chima! ¡Parse! Por acá yo no veo jabón. Me tocó con el jabón vaginal de la hermana. No, parce, ahora no hay toalla. Uno no se deja barar. ¡Parse! ¿Cómo es que funciona la ducha? Es súper fácil, parce. Solo tiene que como que moverla para un lado, pero sin moverla tanto. También tiene que girarla hacia la izquierda, pero también a la derecha. Sacrificar a una cabra, hacer que Pautips diga gonorrera. También tiene que rezar a diez padres nuestros. ¿Qué más tiene que hacer? A su merced. Tiene que comprarme un bulto de papa y también tiene que llamar a mi mamá. Cuando llame a mi mamá, por favor, espere cinco segundos y después la activa hacia el lado y hacia el otro y ya. ¡Ah, bueno! ¡Gracias! Uy, pero ¿cómo es esta vaina? Esto es transparente. Todo el mundo me va a dar el pipí. ¿Y esta vaina cómo funciona? Dios mío, eso parece una estufa. ¡Parse! ¿Cómo va esta vaina? ¿Dónde está la llavecita para girar? Pues yo la giro y no sale nada. ¡Creo que no hay agua! No, no me baño. Se levantó esta... ¡Ay, uy! ¡Esto está muy frío! Creo que ya entendí. Si la hago así y la cierro y la doblo un poquito a la derecha y rezo un padre nuestro, salen dos goticas calientes. ¿Qué es? ¡Qué chima! Parse, por acá yo no veo jabón. Me tocó con el jabón vaginal de la hermana. No, parse, ahora no hay toalla. Uno no se deja varar.